Hola que tal amigos como están yo soy Ana Vigilarsky y bienvenido aquí a mi canal de youtube y hoy quiero hablar sobre trabajar y cuidar a un bebé en la casa es una tarea que es sumamente difícil algunas mamás prefieren enviar a sus bebés a una guardería porque tienen que hacerlo porque no les queda de otras porque tienen que trabajar otras simplemente necesitan su espacio para poder realizar algunas cosas no en mi caso Máximos no va a ninguna guardería él está aquí conmigo siempre entre el trabajo y cuidarlo es una tarea agotadora ya que son las 9 de la noche yo estoy súper agotada sin embargo alguna es una cosa que al final del día me hace sentir bien porque yo sé que está conmigo todo el día y yo sé que cuido de él también y sé que hace que no hace que come que no come entonces sé que no hay mejor bebé que estar en las manos de su madre sin embargo esto es algo que no pueden hacer todo el mundo si se puede trabajar y se puede cuidar a un bebé al mismo tiempo definitivamente hay que tener mucha paciencia obviamente él tiene un año y medio y está en la etapa de que él quiere jugar saltar correr estar bastante como un niri como que necesitaba de mí siempre siempre quiere estar mamá que lo cargue especialmente cuando yo estoy trabajando entonces a veces es un poco difícil por ejemplo no puedo hacer llamadas en skype o realizar vídeos si mi esposo no lo está viendo o si alguien más no lo está viendo entonces es algo que de repente cuando son las 9 de la noche yo estoy súper agotada y es algo difícil este conozco otras madres que también están en lo mismo trabajan y cuidan a su bebé al mismo tiempo obviamente ya cuando ellos van creciendo ya uno les puede este asignar diferentes cosas no por ejemplo ponerlos a pintar por ejemplo realizar diferentes actividades mientras tú puedes realizar tu trabajo mientras tanto este seguimos haciendo un balance entre qué puedo hacer en la mañana qué puedo hacer en la tarde mantener un horario no no puedo porque he tratado como que de organizar mi agenda a las 8 de mañana agosto a las 9 de la mañana agosto no no se puede porque cuando tienes niños chiquitos ellos siempre este siempre son ellos los que crean tu agenda tú no la creas a menos que lo envíes a una guardería como dije o tenga una nana que ese no es el caso máximo y yo siempre estamos juntos y aunque es una tarea difícil al final del día me siento bien no entonces si se puede ser mamá emprendedora y se puede jugar un bebé al mismo tiempo si se puede pero una de las cosas que uno debe tener paciencia mucha mucha paciencia porque entre más ellos van creciendo más ellos van a requerir de tu atención más van a querer hacer muchas cosas peligrosas porque es el instinto de ellos entonces hay que mantenerlo mantenerlos siempre vigilados entonces yo lo que hago para trabajar es cuando él toma su siesta obviamente todos los días él toma su siesta de una hora a veces dos horas entonces cuando yo hago la mayor cantidad de trabajo o a veces en la noche por ejemplo se va hasta que 8 o 9 de la noche ya está durmiendo entonces hay sabores que empiezo a realizar todas las gestiones de trabajo que tengo de repente en la mañana por ejemplo y duermo hasta las 8 si me levanto a las 6 de la mañana hasta las 8 que tengo dos horas libres puedo hacer ejercicios puedo realizar las gestiones de email ver qué está pasando entonces durante el día es que voy como que mirando mi celular que que está pasando entonces mientras lo vigilo entonces es una tarea súper 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 difícil entonces algunas mamás se sienten culpables de dejar a su bebé con alguien o mandarlo a la guardería la verdad que no te sientas culpable absolutamente de nada cada mamá hace lo mejor para su bebé y conocen bien qué es lo que es lo bueno lo malo para ellos entonces bueno solamente quería compartir este pequeño vídeo sobre mi gestión sobre si eres una mamá empreendedora y seguiré adelante para ver vamos a ver qué pasa así que bueno mientras tanto nos vemos muy pronto no te olvides de seguirme en mis redes sociales y que tenga buen día